¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traximus, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo gameplay. Hoy vamos a hablar del nuevo parche de Stellaris, ¿vale? El nuevo parche de Stellaris que es la versión 3.3, que está en beta, o sea, podéis ir ya vosotros a Steam y descargarla. Y no he traído diarios de desarrollo porque me ha parecido como un poco complejo todo lo que estaban anunciando, sobre todo porque el tema es que reworkean un sistema bastante tocho, que es el sistema de unidad. Entonces, lo vamos a ir comentando todo, pero quiero hacerlo mientras estamos en el juego, ya que, como digo, hay una beta abierta, pues así lo aprovechamos. ¿Hay alguna novedad más, aparte de las betas abiertas? Vamos a jugar con los moquetes de tracks mismamente, la verdad que me da un poco igual, en esta parte ya no se pueden obtener logros, me da un poco igual. O sea, el tema es sobre todo enseñaros un poco y comentaros lo que han ido anunciando estos días, pero sin volvernos locos, ¿vale? Porque como que me pareció un poquito complejo, ¿vale? El tema es que Paradox no estaba del todo orgulloso de cómo funcionaba el sistema de extensión del Imperio. Y ahora se va a generar de manera distinta, ¿vale? Va a haber como bastantes trabajos... Bueno, así es que Stellaris se atasca un poquito al principio. A ver si carga. A ver si carga. Ahí está, creo. Ahí está, ¿vale? Va a haber como varios trabajos... A ver cómo os lo puedo enseñar. Que no sé exactamente cuáles serán, ¿vale? En población... Bueno, pues como varios trabajos que ahora van a ir generando unidad, ¿vale? Trabajos que antes no lo hacían. Concretamente os estoy hablando de... Bueno, por ejemplo, el hecho de diseñar una capital, que esto debería ser con este edificio, ahora reduce la capital, por ejemplo, reduce la extensión del Imperio que generan las poblaciones en este planeta. O sea, que cuanto más tocho sea este edificio, la población va a generar menos extensión del Imperio, ¿vale? Esta es una de las novedades. Vale, más cosas. Los burócratas, sacerdotes, managers, drones de sinapse y coordinadores ahora van a generar unidad también para nuestro Imperio, ¿vale? Otro tema, los memoriales Autoclon, como se llamen, es decir, este edificio de aquí, aquí no lo tenemos hecho, pero lo podemos mirar. Monumento a Autislon, ¿vale? Este edificio de aquí, a partir de ahora y los edificios similares, van a incrementar la producción de unidad, que ya lo hacían, creo, y van a producir unidad en función de las ventajas de ascensión que hayamos tomado como Imperio, ¿vale? Es decir, estas ventajas de ascensión que pillamos aquí, cuantas más hayamos pillado, más unidad van a generar estos edificios, ¿vale? Estos edificios de aquí, ¿vale? Bueno, otro elemento, el límite de dictos que podemos poner en nuestro... Aquí, que podemos poner en nuestro Imperio, se ha eliminado, ¿vale? Ya no hay límite de dictos, chicos. Ya no vamos a tener ningún tipo de límite por aquí, ¿vale? Y ahora va a requerir de un mantenimiento mensual de unidad, ¿vale? La idea un poco, yo entiendo, es que vamos a tener más unidad en el juego ahora. Como veis, ahora nos cuestan unidad mensualmente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estamos ganando 20 unidad y activo 1, pues esto va a estar generando 5 de unidad realmente cada mes, ¿vale? Podría poner más si tenemos acumulados más. Ok, o sea que ahora esto está chulo. Y ahora vamos a tener un nuevo elemento, un nuevo concepto que se llama fondos para edictos, que van a subsidiar el mantenimiento de edictos. Esto lo vamos a desbloquear por tecnología. A ver si os lo puedo enseñar. Algunas tecnologías... Por ejemplo, bueno, no sé si esta en concreto, ¿vale? Va a haber algunas tecnologías que nos van a permitir que los edictos sean más baratos, ¿vale? Que va a ser un nuevo concepto que se llama fondos para edictos. Vale. Por ejemplo, va a haber una tecnología que se llama culto imperial, que va a reducir mucho, pues eso, el coste de los edictos, ¿vale? Algunos sistemas que solían costar influencia ahora se van a pagar con unidad. Por ejemplo, las decisiones planetarias se van a pagar con unidad. El recolocar poblaciones en planetas van a costar unidad. La manipulación de facciones internas también van a costar unidad, ¿vale? Ahora, por cierto, nuestra flota también va a generar influencia en función un poco de nuestra proyección de poder. Importante eso, tenerlo en cuenta. Y los líderes van a costar también unidad reclutarlos. A ver, vamos a verlo. Una de científica. Reclutar líder. Vemos que ahora cuesta unidad reclutar los líderes, ¿vale? O sea, ahora muchas cosas, como veis, van a funcionar con unidad. Y también van a requerir una pequeña cantidad de mantenimiento de unidad para mantenerlos, ¿vale? O sea, ya no vamos a poder tener todos los líderes que queramos, sino que nos van a costar un poquito más, ¿vale? Vale, también hay algunos rasgos. Por ejemplo, estamos viendo aquí el de sociedad feudal, que esto va a reducir mucho la cantidad de unidad que nos cuestan los líderes. Lo estamos viendo por ahí. Las megastructuras también van a costar unidad en vez de influencia. Excepto aquellas que estén relacionadas con el viaje, ¿no? Y los bonos de autoridad también han recibido algunos cambios. Muchos de ellos, ya que muchos de ellos están sujetos a sistemas que operan de forma distinta ahora, ¿vale? Esto es lo que nos contaron la semana pasada. Lo que nos han contado esto es lo siguiente, ¿vale? Vamos a comentarlo. En primer lugar, y esto es tocho, ¿vale? Ahora los planetas... Ahora vamos a poder ascender nuestros propios planetas, chicos. ¿Qué significa esto, vale? Que nos venimos a nuestro planeta... ¿Vale? Y en principio aquí... Igual esto no está disponible... Aquí está, ¿vale? ¿Vale? Ahora, sí, tenemos tres ventajas de ascensión desbloqueadas. Cuando tengamos tres ventajas de ascensión desbloqueadas y a cambio de unidad, podemos ascender cada uno de nuestros planetas al Tier 1. ¿De qué sirve ascender nuestros planetas? Dicen que es una forma de mejorar nuestros planetas núcleos gastando unidad. En Imperios Normales, esto va a representar que la voluntad activa de nuestra gente está apoyando al gobierno y nos va a dar un poquito más de cosas... Bueno, que van a mejorar un poco los planetas en general. Ahora voy a intentar leer de qué sirve esto realmente. Creo que están aquí hablando un poco del lore. Una vez que hayamos desbloqueado tres ventajas de ascensión, podemos ascender cada uno de nuestros planetas al Tier de Ascensión 1, que es esto que estamos viendo aquí. Esto incrementa todos los efectos de designación del planeta en 25%. ¿Vale? Es decir, que esto de aquí, ¿vale? La designación de la colonia, que es, por ejemplo, si hacíamos un planeta full minero, creo que aumentaba la productividad de ese planeta minero, por ejemplo, en un 50% o cuánto era exactamente, pues si ascendemos a Tier 1, este planeta va a tener un 25% más. ¿Vale? O sea, va a ser planetas súper, súper productivos. Súper, súper, súper productivos. Eso sí, a cambio de unidad. ¿Vale? O sea, que un tema más en el que gastar unidad. Como veis, nos han dado como muchos elementos que nos van a hacer generar mucha más unidad y nos han dado muchos elementos en los que hundir, en los que gastar nuestra unidad. ¿Vale? Veo que no es barato. Por cierto, aquí vemos que ascender este planeta nos cuesta, por ejemplo, 6440. Mientras que este planeta que estamos cuando ahora nos estaría costando, al principio de la partida, claro, 220 de unidad. Mucho más barato, por supuesto. ¿Vale? Cada nivel de ascensión adicional que desbloqueemos... Vale, vale, os explico. ¿Vale? Desbloqueamos el rasgo de ascensión de nivel 1 a partir de la tercera ventaja de ascensión. Con la cuarta desbloquearemos el nivel 2, quinta nivel 3, sexta nivel 4. ¿Vale? Que es el nivel máximo al que podremos extender nuestros planetas. Para un bonus máximo del 250%. ¿Vale? Perdón, hasta nivel 5, hasta nivel 5, sería hasta la séptima, ¿vale? Hasta nivel 5. O sea, es un tier... El primer tier es el tier 1 y luego 5 tiers más de ascensión. Y cada uno es un 25% extra. Interesante. Bueno, nos dicen de que esto, por supuesto, va a necesitar feedback y tal. Vale, más cositas sobre la unidad. Dicen que algunas cívicas han recibido algunos cambios. Un cambio de la semana pasada es que hemos cambiado los bonus de expansión del imperio, la capital, a bonus de producción. Y hemos encontrado que empezar con algunas penalizaciones no era muy divertido. Bueno, así que eso. Por ejemplo, ahora los cultos de muerte van a poder construir templos normales o templos de sacrificio para hacer sus necesidades. Y el edificio especial de memorialistas ahora reemplace el monumento a Ociclón. Y va a ganar acceso a su propia variante del monumento a Ociclón, el sensorium, ¿no? Que el sensorium lo estamos viendo en esta imagen. Vale, que nos produce uno de unidad por cada ventaja de ascensión que haya desbloqueado nuestro imperio. Como vemos, cosas muy de escalado, ¿no? El trabajo genérico de administrador ha sido renombrado a político. Siendo administrador el término categórico para los burócratas, sacerdotes y otros trabajos de unidad que guían a nuestro imperio. Vale. La diseñación de colonia burocrática ahora ha sido renombrada al centro administrativo para tener un poco más que ver con todo esto. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? El centro administrativo. Vale, otras cívicas han recibido cambios, como tecnocracias y hermandades mercantiles, para dar mayores bonus de unidad. Vale. Y algunas cambian un poco más, ¿no? Bueno, tenemos una nueva cívica, que es la de empleo permanente para las megacorporaciones. Nos permite construir centros de empleo póstumos. Y parece que son para aquellas poblaciones zombies, ¿no? Pues que les van a permitir trabajar aquí. Y derrotar leviatanes orgánicos, pues, los leviatanes orgánicos derrotados pueden, en algunos casos, ser revividos. Vale. Suena muy tocho eso. Suena muy, muy tocho. Vale. Y aquí estamos viendo también el nuevo trabajo del reasignador. Vale. Para los zombies. Interesante. Y bueno, nos anuncian aquí, finalmente, que van a hacer un dev class en este parche. Una lucha de desarrolladores. Y que la beta ya está abierta. Así que nada, chicos. Os quería enseñar un poco todo esto. Espero que os sea de utilidad. Y poco más. Os animo a probarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Y ya está.